Está enojado, ya le están pegando a la camioneta. Sí. Ya le pegaron a la camioneta. ¡Chin! ¡Ay, no! ¡Apache para atrás, ¿no? ¡Apache! ¡Chin! ¡Chin! ¡Apache! 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 ¡No manches! ¡Vete para atrás, yo trago a la camioneta! ¡No importa, ven, espérale! ¡No, espérate, ya! ¿No vas perseguirle por acá? ¡No te vas! ¡Ya se le mandó a la camioneta! ¡Ya lo vas a ir allá! ¡Ya la alchimbró la camioneta! ¡Ya se le van a tener que pagar acá! ¡Sí, claro! ¡Porque es responsabilidad tuya! ¡Ah, sí! ¡Y mira todo lo que...